Hola a chicos y chicas y gente de youtube de raza saiyajin, hoy les traigo este vídeo informativo del canal y de los futuros fanfics del canal. Ya que mi fanfic está llegando al final y ya los últimos capítulos serán más largos con más acción giren y Black si se van a enfrentar faltó poco para su pelea y me dirán por qué Black no activa el ultra instinto si tiene un 25% el poder de los ángeles todavía no es el momento ya que Black irá a un lugar y ahí así verán el poder del ultra instinto. Los fanfics que se vienden son Goku traicionado, Vegeta, Goku y Broly renacen con sus recuerdos y poder. ¿Qué hubiera pasado si mi amigo reencarnaba en Broly y esta teoría conectará con Black? Y la teoría que voy a hacer es Vegeta en Adnaz o no Taza y ya que he visto solo a Goku pero no a Vegeta así que Vegeta va a poner su papel y las teorías se van a estar subiendo el mes de noviembre ya que voy a hacer los prólogos de las historias lunes su vídeo Goku traicionado. Miércoles la trinidad de los Saiyajines renacen y con su poder. Viernes mi amigo reencarnado en Broly y quizás los sábados o domingos suba yo reencarnaba en Black y cuando termine mi teoría se viene el prólogo de Vegeta en Adnaz o no Taza y así que el mes de noviembre se viene con todo. No tome esa fecha para poner suspenso a las teorías como historias así van a durar más tiempo va a ver relleno no tanto pero va a ver las peleas no faltarán la historia del dios super Saiyajin. Lo voy a tener en Adnaz o no Taza y ya que el dios se parece al príncipe Vegeta así que si más tanto que decir eso está todo el vídeo dura poco pero es pasa avisarles el futuro del canal sin más tanto. Nos vemos en la otra vie chicos y chicas serraza Saiyajin. ¡Suscríbete al canal!